Esta es la noticia económica. Esa es la lógica por la cual existimos. Ninguna administración tributaria a nivel mundial le va a decir que bajar impuestos o que la retiren es lo indicado. Pero curiosamente también hemos podido observar que si se quitara esa medida hay una buena franja de contribuyentes que se han ajustado exactamente al 1.5. Es decir, antes reportaban pérdidas y ahora por lo menos están pagando el 1.5. Entonces quitarla correríamos el riesgo de que nuevamente presenten ese comportamiento. Por su parte, la cúpula empresarial sostiene que los perjuicios que conlleva el mantener vigente ese impuesto pasan factura a los empresarios que reducen sus márgenes de ganancia e insisten que la medida debe ser derogada de una vez por todas. Bueno, yo creo que la ministra del SAR no toma en cuenta la realidad de las empresas. Muchas empresas han sido forzadas a pagar ese valor. Les ha afectado en su patrimonio, les ha afectado en su capacidad a crecer, a generar empleos, a generar riqueza para el país y a poder pagar otros impuestos. Para mí está equivocada y ella sabe perfectamente que muchísimas empresas están sufriendo por esa medida. Es un impuesto confiscatorio que fue declarado ilegal en una Corte Suprema anterior. En otros países de Centroamérica se ha tratado de implementar y no se ha podido implementar porque justamente las Cortes Supremas locales lo han declarado como inconstitucional. El cobro del 1.5 del impuesto sobre renta se hace a partir de las ventas netas que sobrepasan los 10 millones de lempiras anuales y está vigente desde enero de 2014. En junio de 2015 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso interpuesto por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada donde solicitaban su eliminación. Desde Notifidel invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó De Lerita. Esta fue la Noticia Económica.